Muy buenas todos, aquí estamos, nuevo video para el canal y aprovecho que esta noche para hacer el story time Si, te ve muy poca iluminación, pero así se ve mejor Este, bueno, vamos a empezar con el story time Este story time comienza desde que yo era solo un niño de que, bueno Este lo que creo que más me ha pasado, bueno, yo cuando era niño, siempre que iba para allá atrás, aquí en la casa para atrás Siempre veía una silueta negra, una silueta negra, pero cuando la veía, hace cuenta la silueta negra estaba aquí Y cuando la veía, ya no había nada Y me pasaba eso todos los días, hasta que un día paso lo feo Porque un día se me fue la pelota para una parte Y cuando volteaba a la ventana para adentro de la casa Este, que veo alguien ahí de color blanco, blanco, blanco Pero caminando así Y yo me le quedé viendo así Y pues corrí, luego, luego le dije a mi mamá Y le dije, mamá, ¿hay alguien ahí adentro? Y ella dijo, no Y cuando me asomé, vi esa misma silueta negra Pero era una silueta muy, muy fea Nada más le vi, no tenía cara Era una silueta negra Y era, la cara no se la vi Bueno, después de eso Siempre me pasaba lo mismo, lo mismo, lo mismo Y un día en la escuela, cuando fuimos Este, que se fue la maestra De la nada, que se movía un banco No sé si mis amigos se acuerdan Pero yo me acuerdo Y que se había movido una silla Eso creo que era cuando yo iba en el kinder Después, allá en la primaria También se cerraba la puerta Pero ahí no estoy seguro Si era algo paranormal O el aire Pero siempre me pasaba lo mismo Lo mismo con esa silueta negra Después, a mis amigos De la escuela se les ocurrió jugar Charlie, Charlie Siempre pasaba algo Después se cerraba la puerta Y después todos Estábamos ahí asustados Bueno Y también La otra parte Este, esto es reciente Bueno Era cuando estaban mi prima Sonia y Sofía Mi prima Sonia decía que Había Tres niñas en la casa Y uno de Y otro Bueno Una se llamaba Leila Que era buena Una Elio Que era buena Y otra Elio Mala O sea Era Elio Elio Bueno Era Elio Elio Una buena Y una mala Y Leila Era buena También Y la cuarta persona Dice que era Alguien Bueno Que me Que protegía De alguien malo De alguien Más malo Que Elio ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Bueno Este Después Este Decía que Protegía De alguien malo Y Es que Vieron eso Que había ahí ¿Verdad? Y Bueno Siempre Era lo mismo Y Decía que Era alguien Mucho 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 Más malo Que Elio Elio ¿What? ¿O qué? Segunda vez Bueno Y Vamos a contarle Eso rápido Decía que Era alguien Más malo Que Elio Y Le decía Pero ¿Quién es? ¿Quién es? Y decía Un nombre Ahí Como Es Aguan Y Whatsapp Algo así Y No No Sabía Quién Y Después Ahí En la casa De ellas Este Se Movían Cosas O sea Yo cuando Estaba dormido Que Me quedé Despierto Hasta la madrugada Vi Como Una Cirueta Ahí De esa Cirueta Que dice Mi prima Sonia Que es Color Blanco Vi Como Una Cirueta Blanca Pasaba Bueno Y En eso Vi Como Pasaba Una Cirueta Blanca No Lo que Acaban La Persona Que Vieron Aquí No Es Nada Paranormal Era Mi Papá Bueno Y Pues Esas dos Cosas Fueron Las Únicas Cosas Que Me Han Pasado Y Bueno Este Fue La Story Time Y Hay Que Despedir El Video Y Si Les Gusto Este Video No Olviden Dejar Su Like Suscribirse Y Activar La Campanita Y Recuerden Que Y Recuerden Que Abajo En la Descripción Les Dejo Mi TikTok Mi Tiktok Mi Tiktok Mi Facebook Y Mi Instagram Abajo En la Descripción Bueno Nos Vemos En el Próximo Video Y Adiós Tiktok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.